Música épica número 29, nombre de la música, coraje y fuerza de voluntad, autor Kiss on Moon Music, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un sentimiento emocional épico inspirador. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música